¡Obama! ¡Fascista! ¡Vos sos el terrorista! El encuentro, memoria, verdad y justicia, repudia la presencia en nuestro país del presidente norteamericano Barack Obama como jefe del Estado imperialista más poderoso de la Tierra. La fecha de visita de Obama coincide con el 40 aniversario del golpe de Estado. Es una provocación al pueblo que no podemos dejar pasar, como tampoco olvidamos el rol de esa potencia en el apoyo al imperialismo inglés durante la Guerra de Balvinas. Hoy vemos que el gobierno nacional y también los provinciales se aprestan a dar nuevamente un salto en el endeudamiento nacional y la usura. También el rechazo de su presencia en nuestro país, mañana a las 15 y 30, desde el Congreso a Plaza de Mayo. A 40 años del golpe creosida, seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡Fuera Obama de Argentina! ¡Dentro memoria, verdad y justicia!